El director regional del Servicio Médico Legal de Magallanes, el doctor René Castro, y la delegada provincial de la Antártica chilena María Luisa Muñoz sostuvieron una reunión con el objetivo de avanzar en la creación de una morgue local en buenas condiciones para la capital de dicha provincia. En la instancia, la autoridad del SML explicó que actualmente las dependencias de la morgue local ubicada en la capital provincial están imposibilitadas de ser utilizadas de manera correcta, por lo que se está trabajando en un proyecto para la renovación de esta. Fundamentalmente estamos trabajando en la concreción de un proyecto que es muy importante para la comunidad de Puerto Guilherme, que es la creación o la renovación de la unidad básica forense que actualmente está sin posibilidad de ser utilizada. Estamos viendo con la señora delegada residencial y con el resto de instituciones que se asocian a la labor médico legal, particularmente el servicio de salud a través del hospital comunitario y también las instituciones judiciales, como en este caso el juzgado local, para ver la posibilidad de generar este proyecto de renovación de esta unidad básica forense y poder contar con un espacio adecuado para poder desarrollar peritajes tanatológicos en la comuna de Cabo de Hornos cuando exista alguna muerte asociada a causas médicas legales. Para el director del servicio médico legal, el problema aseguró que en estos momentos no están las condiciones para poder desarrollar autopsias y se necesita contar con espacios adecuados que cumplan con las normas de bioseguridad y que estén en condiciones de permitir un peritaje de situación que ya se le planteó a la Seremi de Justicia y Derechos Humanos Michel Peutat. Bueno, el problema es que acá no están las condiciones en este momento para poder desarrollar autopsia, entonces lo que necesitamos es poder contar con un espacio adecuado que cumpla con las normas de bioseguridad y que esté en condiciones de permitir un peritaje tanatológico cuando así las circunstancias lo permitan. De todas maneras, estamos también con la señora delegada residencial haciendo las coordinaciones para, en el caso de que haya algún fallecimiento por causas médicas legales, de trasladar a los fallecidos a Punta Arenas para poder desarrollar de buena forma el peritaje tanatológico y si las personas son coterráneas de la provincia de Cabo de Hornos, puedan ser retornadas posteriormente a la ciudad de Puerto Huilas. Por su parte, la delegada provincial María Luisa Muñoz expresó su disposición en la colaboración para que este proyecto se haga realidad. Pero claro, hay falencia en el sentido de que hoy en día se cuenta con una unidad que está de verdad en muy pésimas condiciones, por lo cual ya no se utiliza, pero sí veo el interés de ellos y también la necesidad que se manifiesta en que esto tiene que mejorar. Fue a un proyecto que se quiere dar como inicio y la idea es también ir apoyando esas iniciativas que de verdad son necesarias acá y obviamente hay muchos lugares donde se tienen que abordar con varios servicios, en este caso con varios temas, se tienen que conversar varios temas para poder dar una, yo diría que dar una respuesta bastante más clara y más de, ¿cómo se llama?, de corto plazo. Tendiendo que toda comunidad va creciendo, se tiene que ir desarrollando y necesitamos contar con este espacio que es muy primordial acá. Se tiene que hacer, somos la única comuna que no lo tiene, o sea hoy en día, obviamente Punta Arena, Natal lo tiene, Porvenir también cuenta con una unidad más caforense que está mirada por el municipio y acá en Puerto Williams no contamos con un espacio adecuado hoy en día. Entonces, evidentemente, la acción que se tiene que hacer es trasladarlo hacia el sector de Punta Arena. Por otra parte, el director regional del Servicio Médico Legal, René Castro, destacó que en el marco de su visita tuvo oportunidad de reunirse con el equipo médico del Hospital Comunitario Cristina Calderón con el fin de reforzar conceptos asociados a la certificación de defunción y a procedimientos de toma de muestras, ya sea para alcoholemia o toxicología. Gracias. 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 Gracias.